Quiero explicar un poco más de lo que te beneficia con el ejercicio y actividad física para nosotros. El ejercicio hace nuestro corazón más fuerte y hace nuestro pulmón también más fit, así que realmente te permite para nuestro sistema cardiovascular repartir más oxígeno en nuestra cuerpo con cada heart beat. También te permite que nuestro sistema pulmonar aumenta la cantidad de oxígeno que es oportuna para drenar nuestro pulmón. El ejercicio hace un ejercicio para bajar los niveles de presión de sangre, bajar los niveles de colesterol malo, que es el LDL, aumenta el nivel de colesterol bueno. Só que también hay un riesgo para nosotros padecer una enfermedad cardiovascular para disminuir la maldad en la manera que nos conoce, como un ataque de corazón, que es un ataque más pequeño. El riesgo de rastreo también, que es un riesgo más pequeño. Y también hay un riesgo de padecer una enfermedad coronaria, que es un riesgo causante de un ataque de corazón. También hay actividad física para reducir el riesgo para desarrollar un tipo de cáncer, que es el riesgo de producir cáncer de colon y cáncer de pecho. También hay que prevenir el desarrollo de mi colega de diabetes, problemas de suco. También hay que prevenir para que no haya síndrome metabólico. Y también ayudarnos a evitar fracturas de hueso. El ejercicio también tiene parte muscular, que tiene un influxo grande, que hace los músculos más fuertes. Esto ayuda a stretchar los músculos y también los joints. El ejercicio también permite a la persona que hace actividad física de manera regular, realizar cierta actividad que probablemente no lo puede hacer, sino que no lo puede hacer el sport. Esto aumenta la flexibilidad de la persona. Esto mejora la balanza de la persona. La balanza de la persona adulta, por lo menos que ya está llegando a la edad de 60, para prevenir la caída y su posible fractura. Tampoco, no quiero conocerlo, pero, of course, esto ayudará a bajar de peso. En el hecho, cuando está haciendo sport, y si hay algún tipo de sport, el cargamiento de peso, también ayudará a los huesos. En el sentido de que los huesos son más fuertes, para prevenir la osteoporosis. En la salud mental, el sport también es un gran gran hobby importante. Esto libera ciertas sustancias, que se llaman endorphins. Las sustancias aquí, hacen que los cuerpos sienten menos dolor, y también hacen que los sienten mejor y más contentos. Entonces, el sport, cambia el estado anímico de una persona y el nivel de energía de la persona aquí. El sport, lo que se apoya a los huesos, uno, para combatir la depresión, dos, para boostar la self-esteem, y también, en el sentido de que la salud mental, tiene que haber una buena calidad de sueño. Dos, para mantenerlo en short, el sport, para prevenir la maldad, para mantener los pesos saludables, para conservar la salud y la longevidad, para promover la salud mental, para mejorar la salud mental, y para aumentar la calidad de vida. La recomendación del WHO, que es la Organización Mundial de Salud, como mi colega me explica esto, está 150 minutos, para mejorar la salud mental, para mejorar la salud mental, para mejorar la salud mental. y es importante para mencionar que también hay un énfasis arriba en parte de la actividad para desarrollar músculos. No hay que estipular que si nos puede crear una rutina que no se quiera cumplir con el menudo que no se nos acaba, pero dos días para el mundo, al menos, nos hace actividad para estimular los músculos en la fase más fuerte.